y miren mientras las focas me reclaman a mí que dicen que yo agarré los 300 dólares y que aún así estoy criticando a bukele pero miren los que si agarraron los 300 dólares son los pandilleros miren esta investigación de la fiscalía la fiscalía de bukele para que no digan que es chambre que es mentira la propia fiscalía de bukele ha investigado esto dice fiscalía pandilleros de centro histórico recibieron 15 mil en bonos de 300 que entregó el gobierno por afectaciones de cuarentena por kobe miren la fiscalía de bukele investigó investigó esto y dice que los pandilleros recibieron los 300 dólares cerca de 15 mil dólares fue el monto con el que se benefició a miembros de pandilla 18 sureños en centro histórico de san salvador con afectaciones económicas y aquí dice de que rolando castro fue el que ayudó a esos pandilleros los pandilleros le pidieron a rolando castro que entregara esos 300 dólares a las pandillas y miren y aquí también dice que dice un mismo dubio se repitió 1293 veces es decir una sola persona recibió 387 mil 900 con que mentira saldrá aquel miren dice que una sola persona recibió esos 300 dólares mil veces mil 900 veces y así que los 300 dólares se los dieron a los pandilleros y al pueblo al pueblo pobre no le dieron nada veamos este vídeo una vinculación de unos implicados con este bueno que entregó el gobierno se puede ampliar sobre esto si hay una se ha logrado determinar a través de las escuchas que efectivamente hubo un beneficio de parte de la pandilla 18 con esos 300 dólares que fueron pues destinados en un principio para las víctimas para todos los salvadoreños las familias hay pandilleros que se les dio a sus familias o la misma un núcleo familiar entre dos o tres bonos que correspondían pues a una sola familia eso es lo que se ha logrado determinar a través de la investigación y de las escuchas cuántos son en este caso no puedo determinar que una vinculación directa si no pues lo hubiésemos acusado en su momento el ministro de trabajo sin embargo hubo una por medio de la escucha se logra identificar ese beneficio hacia los pandilleros de obtener esos 300 dólares miren lo que dice aquí este es un fiscal dice que por medio de escuchas telefónicas determinaron que Rolando Castro les ayudó a los pandilleros para que recibieran esos 300 dólares pero a Rolando Castro no le van a hacer nada como es el ministro de Bukele a ese lo protegen mientras tanto la gente que salió para la pandemia a ver si le daban los 300 dólares no le dieron nada hicieron grandes filas para ver si les daban eso y nada pero a los pandilleros sin hacer filas les depositaron los 300 dólares miren la gente como salió a que le dieran los 300 miren esta señora decepcionada sentada en el cenade decepcionada que no recibió los 300 dólares ni abrieron el cenade cuando dijo Bukele que los iba a entregar se acuerdan para 2020 ni siquiera abrieron el cenade a la gente le hicieron que saliera a ver si les daban los 300 y nada miren cómo salió la gente y no les dieron nada pero a los pandilleros si les dieron los 300 ¿por qué? porque Bukele es el pacto que tiene Bukele con las pandillas a los pandilleros le dan beneficios hasta la caja de comida le dieron las pandillas miren dicen que no hay tregua dicen las focas que no hay tregua con las pandillas si no hubiera tregua entonces Bukele no beneficiara a las pandillas le dio los 300 para que reduzcan los homicidios es la tregua que tiene Bukele le da beneficios a las pandillas para que reduzcan los homicidios los homicidios por eso han reducido los homicidios y en los penales en el penal Mariona tratan bien a los pandilleros porque ahí están los jefes de las pandillas así que los tratan bien le dan buen trato para que reduzcan los homicidios pero ni aún así ni con tregua ha podido reducir los homicidios porque ahora la gente le desaparecen le entierran en fonsas clandestinas ocultan los homicidios por eso dicen que hay cero homicidios homicidios diarios porque ocultan los homicidios la pena se oculta todo la información es privada si la información fuera pública entonces nos enteráramos de cuántos homicidios hay cuántos desaparecidos si no hubieran desaparecidos a diario sale gente que ha desaparecido así que ni con tregua ni dándole 300 a los pandilleros pueden reducir los homicidios pero a Rolando Castro no le hace nada a Bukele por eso le quitaron la visa a Rolando Castro porque este es un gran pandillero este pacta con las pandillas ayuda a las pandillas por eso le quitaron la visa y le dijo que no que yo no ocupo la visa renuncio a la visa dijo de primero y después no estaba llorando que le regresaran la visa pero ya no se la regresan porque es un pandillero este y esa investigación la hizo el ex fiscal Raúl Melara esa información se la entregó a Estados Unidos Raúl Melara por eso Estados Unidos ya sabe el pacto de pandillas que tiene Bukele ah no pero las focas dicen que es mentira que el faro no pone pruebas todo es chambre si todos sabemos que hay un pacto de pandillas si en el mismo gobierno hay pandilleros Slim Tom Carlos Marroquín es el mero enlace directo con las pandillas Mario Durán también se reunió con pandillas pero las focas dicen que es mentira ni con pruebas y esa investigación es de la fiscalía ahí dice el propio fiscal salió hablando ahí esa investigación no es chambre ya van a salir las focas diciendo es chambre todo es mentira y el mismo fiscal la fiscalía de Bukele la misma fiscalía hizo esa investigación y metieron presos a pandilleros pero como las focas todo es chambre solo lo que dice el diario El Salvador lo que dice la Brittany José Youtuber todo eso es verdad pero lo que dicen los demás medios es mentira así los tiene Bukele de engañados le creen a esos Youtubers Youtubers que ni pruebas ponen esos Youtubers solo se la pasan hablando del FMLN y ARENA pero de la corrupción de Bukele no hablan y yo digo está bien que hablen de la corrupción de ARENA si yo no defiendo a los partidos pero también que hablen de la corrupción de Bukele pero no de la corrupción de Bukele no hablan y si dicen ah porque vos solo hablas de la corrupción de Bukele y no decís nada de ARENA ni el FMLN y yo que tengo que estar hablando de ARENA ni el FMLN si esos partidos ya están muertos ya eso ya robaron Mauricio Funes ya robó y ahora los que están robando son los nuevos nuevas ideas tenemos que criticar a este gobierno actual para que no pase lo mismo que nos pasó con ARENA y el FMLN para no repetir la historia pero no las focas no dicen ya cuando termine su mandato entonces hay que criticarlo y entonces ya para que maje ya cuando esté asilado Bukele así como Funes entonces lo va a estar criticando ahora es que ahora es cuando es que hay que exigirle al gobierno ya cuando esté como Funes asilado ya para que pe como dicen en El Salvador es cuando ahora es que tiene que uno exigirle al gobierno que sea transparente deje la corrupción pero bueno como explicarle a esta gente focas fanáticos de partidos bueno aquí les dejo este video espero les guste, se suscriban, nos vemos en otro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!